¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si lo tienes en un lugar visible, la próxima vez va a representar para ti un descuento, porque valoramos poder servirte y ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de La Ceiba Tire Shop. Bueno, y precisamente Raúl estaba cumpliendo años la noche o ayer y estábamos celebrando todo el grupo de BTV con La Ceiba Tire Shop. También tengo que darles noticias, mi gente, porque estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con el oro venezolano. Y es que resulta la batalla por el oro venezolano vuelve a tribunales de Londres. El 12 de julio del 2022 comienza una reunión que el régimen venezolano y Guaidó se enfrentan desde el 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares. Y la justicia británica analizará a partir del 14 de julio si aceptan las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela. ¿Quién ganará esta batalla? Bueno, señores, esto está que pica y se extiende. Bueno, Vicky, tenemos celebración en el set en este momento. Cuéntame. Ay, 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 claro que sí. Y es que ha llegado la hora de reírnos, de gozar, porque nuestro próximo invitado no solo es muy querido por todos nosotros, sino por toda Venezuela, por gran parte del mundo entero. Y es que así lo demuestran sus redes sociales. Él es cirujano plástico, pero además es influencer y todo el mundo lo ama, lo claman, le dicen, ¿dónde estás? Doctor Ovallí, bienvenido a BTV. ¿Qué linda presentación? ¿Cómo estás? Gracias. Qué linda estás. Amigo, querido, qué bello verte acá y qué emoción es tenerte en el programa. Pero por supuesto, queremos saber ese secreto. ¿Dónde está ese secreto? Mira, Carlos está en Caracas. Se quedó en Caracas. El secreto es su amor de la vida, que ha logrado obviamente esa conexión con el público. Pero, Ovallí, sabemos y entendemos toda tu trayectoria, toda tu carrera. Primero como cirujano plástico. Y decides obviamente empezar a hablar con referencia a la seguridad, al creer en su imagen, al quererse a sí mismo. Y esa evolución te llevó, incluso desde mi propia hipótesis, a abrazarte un más a ti mismo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sin lugar a dudas, cuando tú te descubres, cuando tú entiendes lo que eres y decides ser y estar. O sea, definitivamente tienes que saber o decidir o definir cuál es tu norte. Y eso lo da la experiencia, eso lo da una trayectoria, lo da altibajos. La vida es una ruleta rusa con sub y bajas. Y tú tienes que aprender de eso. Y llega un momento en que tú dices, ya va, voy a decidir vivir lo que yo quiero vivir y no lo que la sociedad desea que yo viva. O lo que mi familia desea que yo viva. O lo que el entorno quiere que yo viva. O sea, yo voy a ser yo. Y de acuerdo a eso, aceptando esa, tomando esa decisión, entonces tú puedes triunfar, puedes ir, mostrarte tal cual eres. Va a tener sus adeptos y va a tener personas que te rechacen, lo cual es normal. Pero gracias a Dios, mostrándome tal cual soy, el balance es positivo y digo que la gente quiere y le gusta lo que yo hago siendo yo mismo. Estás en un momento de tu vida, de tu carrera, brillante. O sea, de verdad en todo el sentido de la palabra, porque sí, eres cirujano plástico, que bueno, estábamos conversando que aún lo practicas, no fue que lo dejaste a un lado. Así es. Además, tienes tu propio programa, Desnudando Almas, que lo grabas desde Caracas. Y bueno, además eres toda una figura. Llegar a este punto en tu carrera, seguramente hubo muchos momentos donde dijiste, ¿sabes qué? No doy más, yo me rindo, yo mejor, soy como la gente quiere que yo sea. O sea, ¿qué mensaje le pudieras dar a esas personas que están en estos momentos batallando y diciendo, sabes que no aguanto más, ya, esto no es lo mío? ¿Qué mensaje para seguir ahí, para seguir adelante? Bueno, yo sin lugar a dudas tengo el apoyo de Carlos. Carlos ha sido una bendición en mi vida porque realmente siempre necesitas ese apoyo. Porque todos, todos en algún momento dudamos o nos sentimos mal o sentimos que algo está fallando o que no estoy en el camino correcto. A pesar de todos los triunfos y éxitos que puedas tener, puedes dudar en algún momento de verdad, Dios mío, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad que esto debe ser así? Y creo que, por eso digo que siempre voy a buscar a Carlos porque cada vez que lo busco lo encuentro en las noches donde no puedo dormir, cuando tengo insomnio, cuando necesito abrazar a alguien, cuando necesito un hombro para llorar, él está allí. Y entonces sentir, tener ese apoyo de esa persona que te ama y tenemos 10 años juntos, es muy importante tener ese bastón, ese apoyo, esa persona que entiende tus momentos difíciles porque todos los tenemos. No toda la vida es buscando a Carlos, no toda mi vida es riendo y gozando. Uno muestra algo en las redes sociales, pero no toda tu vida es las redes sociales y por supuesto que hay momentos en los que hay un bajón y creo que necesitas ese apoyo de la persona amada. Valle, uno de los mensajes sumamente positivos que yo siempre he destacado de tus plataformas digitales, de lo que hemos conversado, es el cuidar nuestro conocimiento, es el desarrollar nuestras habilidades. Doctor Valle y yo hemos hablado muchísimo con referencia a eso, en nuestra comunidad LGBTQ+, es muy importante siempre crecer, nutrirse, para que realmente podamos tener una imagen correcta de lo que quisiéramos hacer. Y quisiera que hablaras un poquito de eso. Sí, yo creo que definitivamente ser homosexual en un mundo heterosexual, en donde el dominio, el predominio es heterosexual y es un mundo heterosexual, exige más a la persona homosexual para llegar a sitios, a profesiones, a ocupaciones. Tienes que destacarte, tienes que ser el mejor, porque ya eres tildado, bueno, este es el gay del grupo. Entonces tienes que luchar por ser el mejor y por supuesto por prepararte y generalmente las personas homosexuales somos los mejores en todo lo que hacemos. El estilista, el maquillador, el diseñador de moda, el odontólogo, el abogado, el médico, el periodista que es homosexual es el mejor en lo que hace. Porque así mismo se lo exige, porque tienes que serlo para poder sobrevivir en un mundo rodeado de heterosexuales y decir, mira, aquí estoy yo. Y no solo soy homosexual, sino soy el mejor en lo que hago. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Además, estás desnudando almas, o sea, no solo eso, sino que desnudas almas. ¿Qué ha sido esa gran enseñanza que te ha dejado ese proyecto que además lo acaba de comprar una importante cadena a tu proyecto? Entonces, felicidades por eso. Gracias, sí, para mí es motivo de orgullo que ahora ya esté en la pantalla de televisión, porque se generó o creció o se originó en la pandemia. A veces uno dice la pandemia, no, yo agradezco la pandemia porque me hizo definitivamente crear, porque yo estaba así como que, bueno, estoy aburrido, estoy en la casa, no veo pacientes, no estoy operando. Y surgió este Instagram Live, todos hacían Instagram Live, pero mi Instagram Live fue muy querido, muy visto a través de esas entrevistas. Entonces, gracias a la pandemia me dio a conocer mucho más en las redes sociales a través de Desnúdame Tu Alma. Desnúdame Tu Alma viene de mi consulta de cirugía plástica, en donde tú interrogas al paciente acerca de sus motivos para operarse. Y tú desnudas al paciente físicamente para poderlo examinar. Pero yo siento que más allá del examen físico, de desnudar al hombre o a la mujer para colocarle más senos o reducírselos, o la nariz, o cualquier cirugía que se vaya a hacer, tú necesitas desnudar el alma, porque muchas veces el paciente viene por motivos de que la sociedad o la amiga se puso unos senos de 600, o porque esta se hizo la nariz y yo me la quiero hacer para parecerme a él. Y realmente tú necesitas llegar a esa parte interior de la persona para descubrir realmente qué es lo que ocurre. Si realmente es algo que te motiva a ti, es una necesidad tuya, o es una necesidad de complacer al entorno. Y yo siempre digo, busca de ser feliz contigo mismo, no de complacer a nadie más, porque esa persona puede estar hoy, pero a lo mejor mañana ya no lo esté. Y entonces tú te hiciste tal cosa para complacer a esa persona y realmente no para ti. Entonces me llegan, ah, yo me hice esto porque estaba con un esposo que le gustaban los senos grandes, pero ahora estoy con otro que le gustan chiquitos, entonces me lo voy a poner chiquito. Entonces ya va. Bueno, vamos a dar un aplauso por eso que acabas de decir, porque definitivamente quererse a uno mismo, o quererse, aceptarse, abrazarse es súper valioso. Definitivamente estamos felices de que nos hayas acompañado hoy en Chiqui Mucho Más. Doctor Valle, gracias. Se nos acabó el tiempo, así que vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con mucho más. Y ya saben, a escribirle al doctor Valle, ¿dónde estás? Y en las redes sociales hacemos algo especial para todos ustedes. Ya venimos. Ah, no, no, no es el de que...